La música Yo quiero, quiero guardar de mi tristeza No voy a mi favor, me voy a mi favor Más de mi favor, me mando a la mesa Y me implica por mi don señor Más de mi favor, me mando a la mesa Y me implica por mi don señor Tu chula de mi noche ya pasada Y besa de tu amor sobre mi amor Y de amor, mi vida que me queda Si tú te marchas, me queda Y de amor, mi vida que me queda Si tú te marchas, no te tienes nada Si te vas a civil y te acordaré Como una ilusión que te vuelva a nacer No digués del paraímalo que te abandala Y te cubrirá la vuelta, te acord Vadipo es máscosa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!